Enchelle tiene un jardín de flores rectangular con un área total de 80 pies cuadrados. Ella quiere plantar flores en hilera del mismo tamaño. Número 1, se nos pide que dibujemos el borde del jardín. Pero sabemos que el jardín tiene un área de 80 pies cuadrados, pero no se nos dieron las dimensiones del jardín de flores. Pero debido a que el jardín es un rectángulo, y sabemos que el área de un rectángulo es igual a largo por ancho. Si podemos determinar dos números que nos dan un producto de 80, esto nos dará las posibles dimensiones del jardín de flores rectangular. Entonces, quizás el producto más obvio sería 8 veces 10, porque 8 veces 10 es igual a 80. Lo que significa que dibujamos un rectángulo de 8 pies por 10 pies, tendríamos un área de 80 pies cuadrados. Avancemos y dibujemos un rectángulo de 8 por 10 en esta cuadrícula, donde cada una de estas unidades es igual a un pie. Entonces si comenzamos aquí, y bajamos 8 unidades para un lado del jardín, y el lado adyacente tendría 10 pies. Entonces iremos a la derecha 10 unidades hasta aquí. Ahora podemos formar el rectángulo. Entonces, nuevamente, este jardín mide 8 pies por 10 pies, lo que tendría un área de 80 pies cuadrados. Número 2, se nos pide que le demostremos cómo puede dividir su jardín, donde quiere dividir esto en hilera del mismo tamaño. Entonces, primero tenemos que decidir si queremos dividir el jardín horizontalmente, o verticalmente avancemos y dividámoslo horizontalmente. Y nuevamente, las filas pueden tener cualquier ancho, siempre que cada fila sea del mismo tamaño. Entonces, quizás la forma más obvia sería hacer cada fila el ancho de un pie como este. Pero esta no es la única forma de dividir el jardín en hileras de igual tamaño, que veremos nuevamente en un momento. Pero si dividimos el jardín de esta manera, observe cómo dividimos el jardín en una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho filas. Entonces, para el número 3, se nos pide que escribamos una ecuación para el modelo. Recuerde que una ecuación tiene un signo igual en ella. Entonces la ecuación implicará división. Tomamos el jardín total con un área de ochenta pies cuadrados. Lo dividimos en ocho filas de igual tamaño, por lo que tendríamos ochenta dividido por ocho igual a diez, donde diez es el área de cada fila. De nuevo, si tomamos un jardín rectangular de ochenta pies cuadrados, y lo dividimos en ocho filas del mismo tamaño, cada fila tendrá un área de diez pies cuadrados. Ahora veamos esto nuevamente y dividamos el jardín de una manera diferente. Entonces cambiará nuestra ecuación y cambiará nuestro modelo. Veamos ahora, hacernos cada fila de dos pies de ancho, así que dividimos la tarjeta aquí, aquí y aquí. De nuevo cuenta cómo. Cada fila tiene el mismo tamaño. Pero ahora tomamos el jardín y lo dividimos en cuatro filas en lugar de ocho. Lo que significa que nuestra ecuación ahora sería, ochenta, el área total del jardín, dividido por el número de filas, que ahora es cuatro, debe ser igual al área de cada fila, que es veinte. Entonces, hay más de una forma de responder esa pregunta correctamente, espero que hayas encontrado esto útil.